Lo que está haciendo la universidad, la UTEMACA, es salvar esto hermoso que hay, que se hizo en el 1900. Entonces hay tantos otros edificios, casas importantes con vitrales demasiado hermosos que están olvidados, entonces la gente no hace nada por ellos y a veces me dan ganas de restaurarlos gratis. No se puede, pero a mí es una pasión enorme esta restaurar algo que hicieron artistas maravillosos con su técnica realmente hermosa. ¿Listo? 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 La Universidad Tecnológica Metropolitana es un orgullo abrir sus puertas en el Día del Patrimonio Cultural de Chile, para mostrar esta antigua casona que alberga nuestra casa central y que tiene un tremendo valor histórico y cultural. La UTEM, como Universidad del Estado, mantiene un compromiso con el rescate patrimonial, por lo que ha desarrollado una serie de proyectos de conservación. Uno de los más recientes ha sido la restauración de los vitrales de nuestro Salón de Honor, obras originales francesas, que datan de 1903, año en que se terminó de construir la capilla que los alberga. Mi nombre es Jorge López, soy vitralista, restaurador de vitrales. Bueno, yo tenía 18 años y entré a trabajar con una mujer que llegó de Francia a ella, donde aprendió el arte del vitral. Y ella me llamó para poder fabricar el plomo, porque el vitral se compone de libros de colores y plomo y soldaduras. Entonces yo empecé a fabricarle el plomo y lo fui observando cada vez que llegaba al taller a entregarle el plomo que yo preparaba. Entonces me puse a mirar y me encantó el arte. De hecho, yo soy bien manual, me gusta hacer cosas con herramientas. Entonces empecé a mirar y a observar, hasta que un tiempo después de unos meses, ella se fue a una comida y yo subí a dejar un plomo al taller y me puse a trabajar en el vitral que ella estaba armando. Y eran como las 5 de la tarde, eran las 12 de la noche y me di cuenta que en realidad tenía que irme. Pero así aprendí. Más de 100 años que no se tocaba este. De hecho, fabricar un estuche para poder manipularlos. Para cualquier cosa. La incomodidad de la altura es lo más desagradable, pero hay que hacerlo. Restaurar es mucho más difícil que fabricar. Claro, es un arte. Es un arte porque también tienes que... Hay vidrios que tienen una pintura que se llama la técnica grisaya, que es carísima, es carísima. Hay que saber hacerlo. Y también está en el talento. Por ejemplo, si tú miras estos vitrales acá y tú mandas a fabricar uno aquí en el medio local, difícilmente se va a llegar a esa técnica. Difícilmente. Esa ventana se compone de 6 vitrales, de 6 paños. Que al sacarlo, estos están... Se dibujan, ¿cierto? Se ponen sobre una mesa transparente. Se toma el dibujo para, al volver a armarlo, no perder el orden. Aunque no debería, pero por tema de tiempo. Estarlo ubicando, digamos, en qué posición va. Entonces se dibuja y se marca. Se desarma pieza por pieza. Se lava y después se va armando con el plomo que yo fabrico. Eso es... Y después se va soldando con estaño. Y después al terminarlo, digamos, se verifican las medidas, ¿verdad? Y después se da vuelta y por el otro lado se remata con soldadura. Entonces así queda el vitral terminado. Ya después se instala, pero esa es la forma. La fabricación es totalmente distinta. Esa es la restauración. La fabricación es totalmente diferente. Porque uno tiene que crear, es de acuerdo a un dibujo. Uno tiene que ir muchas veces modificándolo. Pero esa es la forma. Ahora, este ya está terminado. Este es completamente terminado. Ahora falta la instalación nueva. Y nos va a quedar para un poquito más tarde el último. Que es donde salen los monjes con los huérfanos. Y eso nos va a mostrar para un par de horas más. Porque... Y eso es donde salen los monjes. Y nos va a mostrar para un poco más tarde. No, voy a echarle una mirada. No, voy a ir. No, voy a ir. No, voy a ir. No, voy a ir.